Desde el jueves pasado, el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, se encuentra prófugo o sindicado de ser el líder de una red criminal de defraudación adonera y su ausencia ante los tribunales ha sembrado diversas interrogantes sobre su paradero. Desde la semana pasada, cuando partió a Corea del Sur para acompañar a la vicemandataria Roxana Valdetti a recibir un doctorado honoris causa, poco se ha sabido del paradero de Monzón. Su estancia en el país asiático coincidió con el estallido del escándalo en Assad. Desde ese entonces, es uno de los más buscados por la justicia y solo algunos reportes han dado luces de la ubicación del exfuncionario. El primer paso de su periplo fue España. De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público en comunicación con Interpol, fue buscado en el país europeo pues se registró una señal de su teléfono, pero al ubicarla, lo único que se encontró fue el aparato. El ministro de Gobernación, Mauricio López, afirmó ayer que el acusado llegó a Colombia para luego volar hacia El Salvador y finalmente Honduras como un método para desvistar a las autoridades. Según López, en Honduras no fue capturado porque no habían recibido la alerta del Interpol, por lo que sí pudo ingresar. En estos momentos se desconoce si el país vecino es el último destino entre sus planes. Lo que se sabe con certeza es que el exsecretario privado de la vicepresidencia se encuentra prófugo desde el jueves. El martes por la noche y ayer por la tarde, surgieron rumores de que el exfuncionario se encontraba en la torre de tribunales para ponerse a disposición de los jueces, pero en ambas ocasiones no fue cierto, lo que ha sembrado mayores dudas sobre el evasivo exsecretario. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.